María Fernanda Cabal compartió su concepto de la bandera del M-19, simboliza terrorismo y narcotráfico. La bandera del grupo guerrillero ha aparecido en varios eventos oficiales del presidente Gustavo Petro. En varias oportunidades, el presidente Gustavo Petro ha exhibido la bandera del M-19, grupo guerrillero del que hizo parte. Este hecho ha generado que varias personalidades políticas se pronuncien en contra de que en eventos oficiales de la presidencia de la república se permita este tipo de actos. La última vez que el presidente Petro hizo referencia a la bandera del M-19 fue en la noche del 1 de mayo de 2024, cuando la compartió en una publicación de X en la que celebró las marchas del Día del Trabajo en las que salieron miles de personas a las calles en apoyo al primer mandatario y al gobierno nacional. En su mensaje y acompañando la bandera, el primer mandatario escribió, hice prácticamente todas las manifestaciones de mi campaña en todo el país, hoy, 1 de mayo, en un solo día. El mensaje del presidente llevó a que la senadora opositora María Fernanda Cabal compartiera su pensamiento sobre la bandera, que ha llamado la atención en eventos oficiales del gobierno. En su cuenta de X, la senadora aseguró que el emblema del M-19 está relacionada con el terrorismo y narcotráfico, como también, con masacres como la que se registró en la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Esta bandera simboliza el terrorismo y el narcotráfico del socio de crimen Pablo Escobar. Representa la masacre de los magistrados del Palacio de Justicia, la tortura y asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, comentó la senadora. Para conmemorar a Carlos Pizarro, Gustavo Petrova pidió en algunas de sus intervenciones que se alce la bandera del M-19. Por ejemplo, el 26 de abril de 2024, durante su visita al Colegio San Juan Bautista de la Salle, ubicado en Zipaquirá, el presidente hizo un llamado simbólico al desplegar la bandera del M-19. Compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. ¿No les gusta que la saquemos, cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. El primer mandatario argumentó su solicitud en conmemorar 34 años del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, líder del grupo guerrillero y candidato a presidencia al asesinado en 1990, por lo que buscó rendir homenaje al candidato y su lucha, señalando la significativa transformación política lograda desde aquellos años de conflicto. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí en Zipaquirá y que salió a cambiar el mundo, guerrero andante conmigo, paladín de la paz, asesinado, agregó el presidente en la Plaza de Bolívar. Durante su discurso del 1 de mayo de 2024 en la Plaza de Bolívar, el primer mandatario destacó la significación histórica de la bandera del M-19, pues frente a centenares de ciudadanos reunidos en el emblemático sitio, el mandatario defendió la importancia de dicho símbolo que, según él, está asociado a luchas políticas y sociales en la historia reciente de Colombia. El presidente Petro Ur rememoró la creación del movimiento del 19 de abril en 1970, un día marcado, según él, por el robo electoral contra la Alianza Nacional Popular, ANAPO, decían que porque el presidente convocó un día cívico el 19 de abril, que es porque es el día que nació. No, es porque es el día en que le robaron las elecciones a Colombia, el 19 de abril de 1970. Volvimos a ganar las elecciones el 9 de diciembre de 1990. Fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente. También, resaltó el papel de este movimiento en la victoria electoral del 9 de diciembre de 1990 y su contribución a la Asamblea Nacional Constituyente, subrayando la persistencia de sus ideales a pesar de enfrentar represión y violencia. En su arenga, Petro Ur subrayó el carácter democrático y libertario del M-19, enfatizando que la bandera simboliza la resistencia frente a la adversidad y la consecución de objetivos políticos significativos.